...y sobre todo las lecciones de vida que nos dejan, ¿no? Porque siempre que conocemos a alguien y compartimos algo, pues algo se nos queda. Hoy iniciamos una canción que se llama Versus al Poeta y habla un poquito de eso, de que nadie muere si nos queda en la memoria. Versus al Poeta Si sigue tu sentimiento, abramando mi pensamiento, si sigue tu sentimiento, tú no morirás, Poeta. De tus huesos el injerto, la rima como hormón, la décima es tu color, papel y lápiz tu huerto. Desnuda cada palabra y enredada con el viento, para que las verdes sabran, como la gotita labra, las piedras al paso del dolor. La vida como la mar, se azota y te da la vuelta, va a llevarte a la caleta y dejarte divisar. La vida como la mar, se azota y te da la vuelta, va a llevarte a la caleta y dejarte divisar. Mientras tu voz es faro, cuando la niebla se abruma, ya todo se vuelve clavo, ya todo se vuelve clavo. Las olas las vuelve clavo, tú no morirás, Poeta. Si sigue tu sentimiento, abramando mi pensamiento, si sigue tu sentimiento, tú no morirás, Poeta. La vida como la mar, se azota y te da la vuelta, va a llevarte a la caleta y dejarte divisar. La vida como la mar, se azota y te da la vuelta, va a llevarte a la caleta y dejarte divisar. La vida como la mar, se azota y dejarte divisar.